Pepe de Mono Pepe de Mono Pepe de Mono Esample Ahí esta tu Pepe de Mono Plátano Bellaco He provocado un poco A ver Vaina de Pacae Arrancame un pedazo Espérate Te falta fuerza Anda pasando la raíz de yoca Raíz de yoca Raíz de yoca Yoca, paté Ahí esta Lo mas importante Criadea de burro tierno Esta bien Esta bien Cuidado Esto va a caer la vaina Esto es lo mas importante No queda nada Ni una goteta Ya esta ella Caray Con este afrodisiaco Se van a levantar hasta los muertos del ángel Si claro, como se acabamos de tomar Pancho Vas a tener que ir a buscarlo Y traerlo para acá Ya primo Te aguanto